¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar de una falla muy común en el Volkswagen Sedan También conocido como bocho aquí en México Bueno, en otros países lo conocen con otros nombres Una falla muy común en lo que es los modelos 93 hacia adelante Hasta el 2003 que fueron los últimos bochos que se fabricaron Con el sistema Full Injection Tenemos el problema que es muy común y que muchos me han preguntado sobre este problema Que es la inestabilidad en la marcha mínima del motor Incluso cuando llegas a un semáforo y te detienes El motor nunca está estable, se encuentra acelerado Y es un problema muy muy común en este tipo de vehículos Ha sido el dolor de cabeza de varios mecánicos, de propietarios De que no encuentran esta falla Han buscado muchas soluciones Desde que un sensor, la válvula ya Incluso han llegado a cambiar la computadora En mi experiencia personal Fue lo que hice en un Volkswagen Sedan El problema medio se resolvió un poquito Pero no al 100%, no encontramos lo que era la falla Bueno, pues al parecer ya encontramos lo que es la falla Que es lo que la provoca Y es esta pieza, lo que es la válvula ya Y si ya sé lo que van a decir muchos Pues ya se la cambiamos, el carro sigue igual Incluso yo también tuve ese problema Cambié la válvula ya por una nueva Y el problema no se resolvió Pero bueno, quiero aclararles que esta solución O este problema, pues no lo encontré yo Fue con ayuda de varios especialistas Incluso de un video de YouTube Que me ayudó mucho a encontrar y verificar Que realmente esta es la falla Lo que provoca la inestabilidad del motor En marcha mínima Bueno, pues el problema con esta pieza Es que no es para Bocho Este, ya sea de la marca Vox, Gela Bueno, hay infinidad de marcas Y estas son las que nos venden en las refaccionarias Bueno, aquí ya se le borró la etiqueta Pero esta válvula es para Jetta o Gol A3 Si lo pueden, lo pueden comprobar en la caja Cuando compren una válvula de esta O cuando se las muestran en la refaccionaria Chequen ahí unas pequeñas etiquetas Que vienen en la caja Donde dice para Volkswagen A3 Esta válvula no es para un motor Enfriado por aire Es para un motor enfriado por agua Ahora, ¿Cuál es la verdadera pieza Que lleva al Bocho? Bueno, pues un usuario de YouTube Se dio a la tarea de investigar Este, ¿Cuál es la verdadera pieza? Y es la que como un vento se ve de plástico De color negra Pero el número de parte original Es este 048-133-455 Este es el número de parte original Para un Volkswagen Sedan O hay una equivalencia en la marca Gela Que es 6NW-009-141-181 Esos son los verdaderos números de parte De esta pieza Para el Volkswagen Sedan O Bocho Este usuario se dio la tarea De investigar en la agencia ¿Cómo lo hizo? Con el número de serie del vehículo Y el modelo Y este es el número de parte Que te da en la agencia Esta es la verdadera pieza Que viene de fábrica La original Pero hay un problema Y es donde hay muchos Como decimos aquí en México Ahí es donde la puerca Tuerce el rabo Esta pieza tiene un costo De arriba de 4.500 pesos Así es 4.500 pesos Por una válvula Ya Original Para el Volkswagen Sedan Y esa es la que verdaderamente Resuelve el problema Comencemos